Sí, llevamos cinco semanas. Personalmente llevamos dos meses y pico de confinamiento también. Teníamos ganas de este partido. Yo personalmente tenía unas ganas enormes. Solo el objetivo era ganar y lo hemos conseguido. Sí, es verdad que nos hemos quedado con uno más. Eso también lo hemos buscado. Hemos jugado muy bien contra 11 jugadores. Y bueno, se ha visto el partido que hemos hecho, el partido tan completo. Y bueno, felices por la victoria. Sí, lo que te he dicho, lo hemos buscado. Al fin y al cabo teníamos la idea clara, teníamos la idea que nos ha pedido el míster. Jugar hacia adelante y en defensa ser un equipo sólido, que es lo que nos faltaba durante esas últimas jornadas, durante el confinamiento. Y bueno, muy felices, como te he dicho antes, y con muchas ganas del martes, que será un partido muy difícil. Bien, bien. Al fin y al cabo hemos entrenado el partido sin nuestra gente. Hemos hecho tres partidos de victoria durante la semana. Pero aún así, aunque no esté nuestro público, desde fuera los mensajes que nos transmiten, todos nos ayudan y nos apoyan y sabemos que están ahí apoyándonos siempre. Muy bien, muy bien. Ahora decían, tenemos unas ganas en nombre de que yo el martes. Ahora toca recuperarnos en el día de hoy de mañana y ya afrontar el partido el martes, que también es muy importante como el de hoy. Que muchas gracias, que vamos a dejarnos todo lo que llevamos dentro y que sobre todo que esta victoria va por ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!